Les invitamos a conocer junto a nosotros un poco más acerca de Pacto por la Información Segura, una iniciativa que busca garantizar que la información en redes sociales y demás espacios sea verificada y confiable, sobre todo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Veamos inmediato los detalles con Rolando Goyes, Corapa Informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Generamos la transmisión desde el norte de la capital para llevarles en este momento lo que es este evento, el Pacto por la Información Segura, evento que cuenta con algunas autoridades de gobierno y también con algunas fundaciones. ¿Cuál es el objetivo? Que mediante políticas públicas, desde el trabajo en casa, se pueda lograr la seguridad digital para niños, niñas y adolescentes. Esto tomando en cuenta que varios de los menores tienen acceso a las redes sociales y de ahí es una manera de garantizar con políticas públicas todo lo que se viene desarrollando para que ellos no puedan caer en redes de pornografía infantil y otros delitos que son referentes a las redes sociales. Escuchemos lo que en estos momentos se está dando por parte de las principales autoridades. Generaciones más jóvenes tienen un aprestamiento, manejan mejor la tecnología que los adultos y adultas. Y entonces eso nos enfrenta también a buscar nuevas formas de aprendizaje junto con ellos y ellas en lenguajes más intergeneracionales, ¿no? O sea, en esta posibilidad de darle al niño y al docente un rol más significativo en la familia como aquel que está manejando la tecnología y nos puede enseñar a manejarla mejor. Pero al mismo tiempo nosotros podemos enseñarle varios temas como información crítica, ¿no es cierto? Cómo puede identificar aquella información que le puede hacer daño. Yo creo que hay una situación muy grave y es que además de estos delitos de los que hablamos, también hay una situación de mucha vulneración entre los propios niños, niñas y adolescentes. El cyberbullying es algo que está afectando exponencialmente también a los chicos y los enfrenta también a situaciones de otro tipo de violencias como la sexual. Y alguien nos decía, pero si solamente es lo digital. Nosotros decimos, el problema es que lo digital tiene impacto en la vida emocional, psicológica y como ha pasado en el país, y seguramente aquí nuestra colega del ministerio nos lo va a decir, en el Ecuador ya tenemos casos de captación de niños, niñas y adolescentes para el uso en imágenes y videos con contenido sexual y que comúnmente, aunque mal llamado, pornografía infantil. Y eso es algo que nos convoca a todos. Muchísimas gracias. Javier, desde tu rol, ¿cómo has identificado este diagnóstico en temas de riesgos virtuales para los niños y las niñas? Bueno, un saludo para todos y todas. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos compartir la experiencia de la Fundación Telefónica Movistar en este proceso. Quizá vale la pena mencionar que el rol fundamental que tiene la Fundación es el de construir o acompañar a construir una ciudadanía digital. Y entonces, desde este ejercicio, también acompañar al cierre de las brechas sociales. Y para construir ciudadanías digitales, nos preguntamos qué tan competentes digitalmente somos las personas. Y creo que a lo largo de este proceso, de este conversatorio, yo les invitaría a la audiencia, a todos nosotros, a pensarnos también en un ejercicio de autorreflexión respecto a nuestras propias competencias y habilidades. Porque todo aquello que sucede con los niños y niñas no es sino un reflejo de aquello que está sucediendo con nosotros los adultos. Entonces, hablamos de un sinnúmero de fenómenos de violencia digital que se presenta en contra de niños y niñas, evidentemente por una vulnerabilidad que existe, sobre todo en su contexto, ¿no es cierto? Pero también porque nosotros como adultos hemos naturalizado muchos de estos comportamientos. Mucho de lo que Janet mencionó como delitos, son ejercicios que en la vida adulta nosotros los pensamos como algo natural, como algo que no tiene consecuencias. Entonces, el INEC en el 2022, en la encuesta nacional, planteó una pregunta alrededor de las habilidades digitales de las personas. Y resulta que apenas en competencias digitales avanzadas, que es lo que requeriríamos en un mundo tan evolucionado, el 10% de la población menciona que tiene estas habilidades y competencias. Mientras que el 52% de las personas mencionaron que tienen competencias digitales básicas. ¿Qué quiere decir una competencia digital? ¿O qué quiere decir que seamos competentes digitales? Que podamos entender no solamente cómo se usa todo el bagaje de aplicativos, de software, de plataformas que existen en el Internet, sino que además tengamos la capacidad de ser críticos en torno al consumo de este tipo de productos, ¿no es cierto? Que podamos hacer una discriminación adecuada de cuál es el contenido viable, adecuado para nosotros y también para los niños y niñas que viven en nuestros entornos cercanos. ¿Cuál es el tiempo de consumo que deberíamos tener frente a este tipo de herramientas, etcétera? Pero es más grave aún cuando hablamos de analfabetismo digital. Según la misma encuesta, 8.2% de las personas que viven en el país son analfabetos digitales. Esto se ve mucho más grave porque la misma encuesta menciona que en zonas rurales esta cifra sube al 19%, lo que quiere decir que en términos de la vulnerabilidad que existe en niños y niñas, en entornos que se encuentran en la ruralidad, y hoy mencionaban algunas de estas zonas, ¿no es cierto?, que están mucho más alejadas de los centros urbanos, las vulnerabilidades son mucho más fuertes por ausencia de competencias y habilidades digitales. Entonces, estos dos elementos son característicos de lo que sucede en estos entornos. A nosotros particularmente nos interesa acompañar a las personas a desarrollar habilidades y competencias digitales que nos permitan, evidentemente, hacer una adecuada gestión. Y lo mencionaba Grace, en un mundo en el que la tecnología evoluciona con tal velocidad, la responsabilidad principal está en nosotros como adultos, en la capacidad de aprender permanentemente y acompañar con un pensamiento crítico adecuado a niños y niñas para que puedan también tomar decisiones respecto al uso o no de las tecnologías. Y solo cierro con un último dato. En el país somos 16.8 millones de personas según las últimas cifras del censo. Sin embargo, hay 15.8 millones de cuentas de Facebook habilitadas. Lo que quiere decir que tenemos muchas más personas que están conectadas y consumiendo contenido en redes sociales. El 80% de las personas están consumiendo contenidos digitales. El 75% lo usan exclusivamente para redes sociales, para navegar en el internet en ocio y entretenimiento. Y la cifra que le sigue es de 7% en consumo en aprendizaje. Entonces, tenemos una brecha importante en lo que significa nuestras propias habilidades, conocimientos y destrezas respecto a la navegación en el internet. Muchas gracias, Javier. Verónica, te cedo la palabra. Esto, ¿cómo se ve desde tu labor en alas de colibrí? Hola, colegas. Bueno, hacer un diagnóstico en tres minutos va a resultar muy difícil. Ustedes lo han hecho muy bien. Espero yo también poderles dar algunos elementos para que podamos analizar. ¿Qué es lo que está sucediendo con niños, niñas y adolescentes en el Ecuador en el tema de los entornos digitales? Fíjense en que el CyberTapLine es un sistema centralizado norteamericano que se dedica a identificar denuncias de explotación sexual en línea. Y en el Ecuador registró en el 2020 un total de 242.631 incidentes de explotación de alertas de contenido sexual de niños, niñas y adolescentes en el internet. Esto quiere decir que hubo en el 2020 un incremento del 100% en relación al 2019 y esto lo sabemos por el tema de la pandemia y porque todo el mundo se volcó a ello. Y aquí este dato yo lo quiero vincular a lo que nos decía Janet, nuestra compañera. Apenas el 0.3% decía se relaciona a temas de niños, niñas y adolescentes. Fíjense, estamos hablando del 2020 que se reportan más de 250 mil eventos, incidentes de niñas, niños y adolescentes en situaciones de explotación sexual en línea y tenemos a la fecha 0.3% de denuncias de este tipo. Ese es un elemento nada más para verlo. En el 2020 a escala mundial hubo 21.7 millones de informes de sospecha de explotación sexual en línea infantil, de los cuales 21.3% de millones llegaron desde Facebook, fueron las novedades. Ese es un poco el panorama que nosotros encontramos acá en el Ecuador. En el Ecuador, en Sudamérica, el mayor número de alertas de explotación sexual en línea por ubicación geográfica está primero Colombia, después le sigue en Perú, Brasil y Ecuador tienen el cuarto lugar en el 2020. Otros datos para entendernos, en el 2019 el 92% en un estudio que se hizo por Activa Research, el 92% de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 13 años tenían acceso al Internet. En conclusión, la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo, pero concretamente en el país, fíjense, si en el 2019 hablábamos de un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que acceden a los servicios de Internet, hoy sabemos que esa cifra subió y no solamente subió el acceso, sino el tiempo de uso del Internet. Y junto con eso vienen todos los riesgos que ya lo han dicho nuestras compañeras, pero además, junto con eso también tenemos que comenzar a preguntarnos. Eso es lo que pasa con niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿por qué existe una alta producción de contenido sexual de niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué existe una alta producción? Es porque es importante que nosotros, que quienes somos adultos y adultas, también estamos buscando consumir ese tipo de contenido. Entonces, a veces hablamos de prevención de niños, niñas y adolescentes, pero no, estamos hablando acerca del público adulto. Sí. Muchísimas gracias. Estamos escuchando a los principales, también representantes de fundaciones que se encuentran en este lugar, hablando de este pacto por la información segura. Han señalado que varias de las redes sociales han servido para dar alertas sobre temas de explotación cibernética. También han señalado que en el Ecuador la red social Facebook es una de las principales que ha arrojado más datos sobre temas de explotación cibernética para los niños menores también de edad. Hay la importancia también que desde el gobierno, desde los hogares, se pueda ir combatiendo paulatinamente esta problemática. Esto es lo que está dándose aquí al norte de la capital. Recordemos el tema de información segura, que organiza también Info Palante y a las fundaciones, a las de Colibri. Con esto retornamos. Ustedes tienen más desde Estudios. Corap Informa. Y el Ecuador se integra. Gracias, Rolando, por contarnos un poco más acerca de esta iniciativa. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero la invitación a que sigan en sintonía de Corap Digital TV. Recuerden que... Gracias.